¿Qué pasó? Empiezo con Perdón. Esta canción la escribí cuando tenía como 15 años. Es la primera que compuse, si no mal recuerdo. Y cuando grabamos nuestro primer demo, que lo grabamos con bola, él tocaba con tolidos. En ese demo incluimos una versión acústica de Perdón, que es la única que grabamos en aquella época. Y a esa canción le tengo mucho cariño porque aparte que es la primera que compuse, pues también nos ayudó a tener nuestros primeros fans. Estaba en el estudio y tenía tiempo extra. Y dije, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos producido bien esta rola? No me puse a grabar la sección de ritmo, no me pude atener, le seguí con los teclados. Por el momento no pasó nada, hasta recién que estábamos Carlos y yo, escuchando la rola, grabando pasos nuevos y dijimos, ¿por qué no habíamos sacado esto antes? En este demo también se incluye una canción que se llama Neutroláctico. Creo que llamaba mucho la atención dos guitarras tan distorsionadas y tan afinadas a la vez. Esta canción la volvimos a grabar un año o dos años después con Luis, también de Tolidos. Tuvimos otra sesión de grabación y ahí tuvimos la oportunidad de regrabar esta canción y bueno, lógicamente quedó mucho mejor que la primera. Quedó mucho mejor esa versión de Neutroláctico. Sonaba más o menos como sonábamos en vivo en ese momento. Entonces, pues es una versión que quedó muy padre, les tenemos mucho cariño porque siempre los fans de aquellas épocas nos las recuerdan y siempre quieren que las estemos tocando o que las volvamos a grabar. Entonces, pues bueno, es una pequeña sorpresa para ustedes.